¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Vamos Elíces! y a su primera vez fin así a ¡Giomara! ¡Ruah! ¡Focado a la cara a la entrega de un minuto de una vez que así son con el enero que uno va a tener que hay que poder ambas chicas están transmitidas para representar a Santa Cruz la que ambas se han presentado en la categoría A.A.R. ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Camilana! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! Saltos con rodillas ¡Rodillas, Salto con rodillas! Eso, rodilla a la pierna. Eso. Manea abajo también. Manea abajo también. Manea, joder. Está bien listo, te dije, vamos. Llega los pobres. Truque, truque. Llega. Llega, rodilla a la pierna. Eso. Eso. Ya le dolió, mirá. Ya no avanza. Vos sos más rápida, dale. Vos sos más rápida, dale. Ahí tiraron un pesado. Maté. No prendes esas patadas, tiralas. Truque, de izquierda. Estudiala, delicia, estudiala. Tira golpes al aire, te dije. Bien. Bien. Rufi, eso. Bien. Eso, bien. Bien. Vamos, cuando patea el saco, con fuerza. Un golpeo. Un golpeo. ¡Ya se cansó! ¡Vamos! 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 ¡Dale la vuelta y la pateá! ¡Vamos! 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 ¡Venice esa guardia! ¡Está abajo! ¡Mirale ya! ¡Porten a trabajar! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Giovanna! ¡Vamos, en el centro! ¡Vamos, Dioniso! ¡Vamos! ¡Ya no tiene nada! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Bien! ¡Estamos locos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, preparados! ¡Vamos, preparados! ¡Vamos, pasados! ¡Otra vez la bronqui! ¡Eso! ¡Bien! ¡Otra vez la bronqui! ¡Se está entregando la cara! ¡La derecha está derecha! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡The Minona terminada! ¡Feliza ahí! ¡Aquí, aca, 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 aca! ¡Yay, Ericka! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Tenemos más cardio, ganale! ¡Vamos, Yenise! ¿Por qué? ¿Estás cansada? ¿Me queda? ¡Me queda en la cara, eso! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Apé! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos, Yenise! ¡Vamos! ¡Vamos, Yenise! ¡Recuperá el aliento! ¡Sieñense, bien! ¡Bravo! ¿Está bien, José? ¡Fuertos aplausos para el aspirador! ¡Bravo! ¡Fuertos están listos! ¡Lo hicimos! ¡Fuertos, estamos listos! Gracias.